Hola chicos, soy Andreas López y en el episodio de hoy voy a hablaros sobre este objetivo. Más específicamente es el Yongnuo 35mm F2. Es un objetivo que me compré hace un mes o una cosita así. Y la verdad que me está encantando, voy a daros mis razones de por qué me gusta. Y voy a poneros unas fotos de muestra para que veáis y todo. Antes de nada pediros perdón por si el audio del vídeo es un poco extraño, pero es que no puedo grabar con otra cosa que no sea el micrófono de la cámara. Voy a hablaros de ese objetivo desde mis primeras experiencias, cuando me llegó, y las opiniones que tengo acerca de él ahora mismo después de dos o tres meses de probarlo. Y diréis, Andreas, pero seguro que te regalo los objetivos para que les hagas public. Pues no hijos, no. Esto me lo tengo que pagar yo de mi dinero. Lo primero podemos ver que es un objetivo que pesa más que este objetivo, que el 50mm de Canon, a pesar de ser muy parecidos en construcción. Este pesa un poquito más, yo diría que es porque tiene una pequeña mejor construcción que este. Este es muy muy de plástico. Y este tiene un plástico más duro, creo que tiene algunas partes de aluminio, con lo cual es un objetivo con mejor construcción. El segundo factor a tener en cuenta es que es un objetivo muy barato. Yo me lo compré en eBay, como lo diréis algunos. Me lo compré por un precio de unos 85€. Y la verdad que me llegó perfecto, ningún problema por comprarlo por eBay, absolutamente nada. Ahora mismo yo creo que están unos 100€ o 90€, 100€ y algo euros. Ronda esos precios con el Black Friday y las navidades, todo sube y baja. Entonces es un poco lioso deciros a qué precio estará ahora mismo. Imagino que os estará molando bastante la luz que tengo en la cara. Y es que me he comprado un Octabox, que es como una especie de ventana, parecido a un paraguas, pero que tiene 8 lados. Y que es enorme, o sea, mide 1,20m de diámetro. Y nada, era un inciso que quería hacer porque es que estoy flipando, es que es demasiado grande. Las fotos que he hecho con este objetivo las he hecho con esta cámara, que es la Canon 5D, que es la que utilizo actualmente. Y la verdad que estoy muy, muy, muy encantado. El enfoque de esta cámara es muy bueno. Y añadido a la nitidez que te da este objetivo, que la verdad que te da una nitidez muy, muy chula, es que me encantan las fotos que salen. Luego aparte tiene un desenfoque radial, que es el desenfoque del fondo. Pues el fondo queda desenfocado ya no solamente liso, sino que tiene un desenfoque radial, que no sabría cómo explicarlo, sino como que el fondo gira en torno al centro de la imagen. Os lo voy a poner aquí en unas fotillos de muestra para que veáis. Luego aparte tiene una apertura grande, de una apertura luminosa, que es F2. Es decir, vamos a poder desenvolvernos bien en situaciones de baja luz. No es un objetivo que yo comprase para situaciones de baja luz, ya que a lo mejor al ser un objetivo de unos 80 euros o 100 euros, no enfoca del todo bien en situaciones de poca luz. Pero es un objetivo que en situaciones a poco que haya una luz normal, vas a conseguir un enfoque muy rápido, muy preciso. No suena mucho, la verdad. Y enfoca rápido, ya os digo, enfoca rápido, enfoca bien. Las fotos que yo os estoy enseñando las he hecho a F2. Es decir, con una profundidad de campo muy, 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 muy pequeña. Y aún así veis que el enfoque no ha fallado. Es decir, tiene un enfoque donde lo quiero, muy nítido y la verdad, perfecto. En cuanto a aberraciones cromáticas, tampoco he visto demasiadas. Alguna en algún borde, algo morado, algo verde, pero tampoco demasiado. En cuanto a distorsión, pues distorsión como todos los 35 milímetros. Tengo que decir que es un objetivo que viene muy bien para retrato. Por lo menos, si quieres hacer planos, como los que hago yo en mi cuenta, bueno, mi cuenta, mi trabajo, lo que subo a mi cuenta de Instagram. Ahora, que son planos más o menos, bueno, como lo que estáis viendo ahora más o menos en el vídeo. Este encuadre, un plano un poquito abierto. Es un objetivo que viene genial para eso. Si queréis hacer retratos del estilo de ajustar el encuadre a la persona y con el fondo muy, muy desenfocado, pues compraros un 85 milímetros. Pero en caso de que queráis hacer retratos como los míos, con ese encuadre y ese tipo de planos, el 35 milímetros de Yongnuo F2, que es este, va de perlas. Va genial. Yo me lo compré porque había probado el 35 Art, que es un objetivo que vale 730 euros, que es muy caro. Lo probé en un amigo y ya no me gustó simplemente las características del objetivo, sino lo que es el ángulo de visión. Ese ángulo de visión me gustaba para hacer mis fotografías y dije, ostras, me recomendaron también este, que era un, o sea, me lo dijeron, me dijeron, oye, Andreas, cómprate el 35 de Yongnuo F2. Y yo dije, pues mira, justo estoy buscando un 35 porque es lo que he probado y he visto que me encanta. Y el mismo día que me lo recomendaron, fui a eBay y lo compré. Voy a poneros unas fotillos por aquí, de fondo, para que veáis las fotos que he hecho con este objetivo. No sé, voy a hablaros un poquillo mientras os pongo las fotos así de cosas de la vida, ¿no? Quiero hacer una quedada, ¿vale? Quiero hacer una quedada de mis suscriptores, pero no quiero que sea mi quedada y ser yo el líder de la quedada, sino que quiero que estemos todos al mismo nivel. Es decir, voy a esperar a que se pase la moda esta de hacer quedadas y después ya haré la mía en el que consideraré a todo el mundo que está a la misma altura. No va a ser mi quedada, va a ser una quedada que organice yo, pero que no va a ser mi quedada. Yo no voy a estar por encima de nadie. Os estoy poniendo unos primeros planos del objetivo para que veáis de cerca cómo es. Y ya después de estos planos, pues, se acabará el vídeo. Así que, bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de este sábado. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha ayudado, si os mola el objetivo o si se lo queréis recomendar a un amigo, copiad el link. Es muy fácil, ¿vale? Le dais a compartir, copiar URL, se lo mandáis por WhatsApp a vuestro amigo o vuestra amiga. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. No, no, en serio, o sea, mirad, mirad. Si os digo que esto es enorme, es porque es enorme. Si yo esto lo pongo aquí... Es que no, no, o sea... ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Es enorme!